En el medio de la calle, presentamos y rosas, vamos a ver, ya lo empezó con el local y nosotros hicimos un momento con él, esta va para todas las mujeres, presumidas, para todas las mujeres, que se nacieron muy chingonas. Buenas tardes, tengo el nombre de TV Silver, Diácoma y Grise, 1, 2, 3, go. No puedo juntar mis pensamientos y ponerme en guía en tu recuerdo, para poder volar a tu cliente, y ser algo completo nuestra historia. Conmigo y pago todos los desechos, sin duda no cumplí con mis deseos, fui desapareciendo el momento, y poco a poco me querí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!